Bueno continuamos con el parque, ¿qué pasó? La casa es simple pero bien este bien, ah qué rico mira, qué rico, qué rica vista Qué buena pregunta Carla, muy buena pregunta, podríamos ir, nos va a las 11, ¿nos vamos al aeropuerto de frente? Si el señor nos hará una hora más, si no hay inquilinos que vayan a entrar a las 11, pues vamos a salir a las 12 Creo que sí, creo que sí, Karen debes saber, 10 A ver, esta es una corona de novia, mira, corona de novia, tiene forma de una corona, se llama la planta Hortensia, hay un nombre, ¿no? se llama Hortensia No sé qué pasa con la cámara, estuve grabando, estuve grabando un buen rato y me he dado cuenta que se ha apagado Son cosas del Orinoco No sé, sí, ¿no? Ah, ya, ok que bonito parque, la verdad, está bien bonito en el parque Rosedal hay que alquilan lanchitas para pedalear bueno en todo el parque está prohibido fumar, así que abstenerse los fumadores mira se van a casar, mira justo en una boda señores Legado Digital está presente en una boda, hoy un día como hoy, así que es muy bonito de repente hay un chico de Perú ahí mira si no hubiéramos saliendo se hubiéramos perdido la boda acá Legado Digital 3.0 patrocinando bodas, vamos a hacer un pequeño paneo samurai mira, mira este samurai Carla vamos a ver, vamos a ver la boda mira, es una boda japonesa jarrín japonés, 20-23, 26 de enero mira le cambian la fecha este escudo de pasto le cambian la fecha todos los días mira, vamos así, mira, ahí no hemos subido vamos así, lo voy a seguir, vamos a dejar detrás la boda de eso cae y lo que hay que hacer es alquilar no hay que hacer es el camino se acceder no hay que hacer es el camino porque hay que hacer es el camino bueno, vamos a ver, el camino esta es una foto casi de una boda felicidades a los novios se van a casar ¡Bravo! mira como es el tío, es el tío como Obi-Wan haces una foto, un selfie pero con tu celular, porque el mío tiene mucha batería no, pero una, una te toca el tuyo ya, una nomás, una la última la última es una foto City News Best ainen Como que unas horas para mañana. Guarda No hay muchas horas de la ciudad de Guadalajara y el mar. Entre la lectura del acta del matrimonio 518 y la ciudad de Alcalma de Guadalajara, con la licencia de los vecinos Guadalajara y Juandela García del Lado, la página del barco de García del Lado, la página del barco de García del Lado y la ciudad de Guadalajara. En cuanto a la ciudad de Guadalajara, japonés, hojarrín japonés, una sopa de sillao, sopa de soja, soja, soja le dicen, acá venden las cosas panchas, ahí venden panchas y yo me quiero comer un pancho diferente al que comí, un puchado un pancho ni quei, un pancho ni quei claro, que venden, donde vienen las empanadas, ahí venden muchos litros, ahí en boca me probó conmigo 1,200 burgas ponemos la cara de bebé, ¿no? todo hecho pide el jóven cldo house pide el jóven ¡Que veamá, es demasiado! Jove 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 No, no, no No, no No, no, no Jove Jove Ya atrás Ya atrás Ya atrás Ya vamos al puente de la guerra Sí, Kiosco ¿Puedo un palo? 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 Ya vamos al puente. Uy, ahí está la casa de Villa y Sal. ¿Bat Monita? Vamos a seguir, vamos a seguir. Mira el avión. ¡Oh! Bueno señores, vamos a entrar al... ¿Cómo se llama? Al dojo de mi... de mi águido. Con Daniel San. Pat Morita. ¿Cómo estás? El legado digital va a entrar. Es un típico caño, mira. Esa es una típica casa, ¿no? Todo el parquete. El piso al suelo. Bueno, perdón. La mesa al suelo. Tetera. Bien fresco, ¿eh? Bien frescocito. Casa de té Toyota, mira. A ver, no se ve, pero dice... Fundación cultural argentino-japonesa, monumento bicentenario, casa de té Toyota. Los amigos de jardín japonés es en agradecimiento de la comunidad argentina, ¿no? Máquina. Presidente de la nación argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ah, cuando era Cristina. Ok. El embajador de Japón es... Señor Hitohiro Ishida. Presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero. Y bueno, obviamente vas abajo dice, ¿no? Legado digital. 3.0. Apete. Daruma. Argentina campeón. Mira, el Daruma. ¿Quieres tomar el agua de ahí del cabezón? ¿Acompañan de cuál? El Daruma es una especie de amuleto para la buena plaza. Te permite conectar tu museo sin cumplir, ¿no? Sí, no, no, no. No, 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 no.